Vamos a ver, le vamos a encender y juácatelas, a ver el primer nivel como se siente, si se siente relajada, miren como se mueve, como se relaja, a ver Hola que tal amigos como están, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal, como lo habíamos hecho en el video anterior estamos invirtiendo en el negocio de las cajas misteriosas, en el video anterior abrimos la primera y el día de hoy nos ha llegado la segunda, vamos a abrirla y le vamos a ir mostrando todas las cosas que nos van saliendo en esta caja, cabe resaltar que a diferencia de la anterior, esta es una caja que trae más artículos de las que habíamos comprado antes y bueno vamos a ver qué tantas cosas buenas vienen aquí y lo vamos comentando un poco de cada una de ellas, así que vamos a avanzar, le voy a pedir a mi mi hijo Khaled, que me endure pasándome las cosas, a ver, hola, vamos a ver Khaled, vamos a ver Khaled, vamos a ver Khaled, me lo vas pasando, vamos Khaled, me lo vas pasando, a ver, la caja más grande, eso, bueno aquí pues claramente se ve que es un proyector, un proyector, en la caja anterior nos había salido también un mini proyector y muy bueno, muy buena calidad, vamos a probar esto y ya luego les voy dejando imágenes de cada uno de los artículos, vamos Khaled, algo más, a ver, ah, qué es esto Khaled, qué son, walkie talkies, sí, vamos a ver si viene porque puede que no venga, hay que armarlo, mira, cómo se usa, hololón, bueno viene uno, uno, dos manuales, dos cajas y se mira que está completamente nuevo, así que un walkie talkies, vamos Khaled, otra cajita, ajá, estos ya los conocemos, qué son estos, audífonos, audífonos, mira, de la manzanita, manzanita, igual vienen sellados como los anteriores, sellados y son muy buena calidad, vamos, como la caja, vamos Khaled, algo más, esto qué es Khaled, creo que es para los dientes, si se nos queda una lechuga atrapada, aquí, pues usamos este, pum, nos la sacamos, esto es un utensilio de odontólogo, algo ahí, viene totalmente sellado, bueno, como la caja, algo más, llevamos cuatro cajitas, cuatro cajitas, esperamos para esta caja, 23 cajitas, 23 paquetitos, a ver Khaled, es un juguete, es como un juguete para perros, donde se le pone comida de perros, aquí se ve mejor, comida de perros y ellos como que juegan con esto, vamos a abrirlo a ver, un juguetito de perros, es para mi perro moli, como algo para que ellos lo vayan, lo vayan siguiendo, le damos comida por aquí, porque, bueno, juguetito para mascotas, vamos Khaled, más cositas, yo voy a coger esta, ajá, mira, para la, la, na, navidad, para la navidad, dulce navidad, un paquetito total, vamos Khaled, más cositas, ah, vienen los paquetes grandes ahora, ¿podés? el paquetoto este, a ver, a ver, con toda tu fuerza, eso, y que es esto Khaled, esto es una pistola de masajes, una pistola de masajes, una pistola de masajes, yo las conozco porque cuando trabajaba en farmacia, las vendíamos en farmacia, ¿y aquí? una pistola, aquí se le pone el otro, el otro paso aquí, están aquí, son unas puntas que se le ponen acá, y estas son masajeras, aquí está, luego lo vamos a probar y lo dejamos de mas, vamos, Khaled otra cosita, listo, a ver, esto que es, esto nos dice que es, una carita abierta, vamos a ver, ¿qué es esto Khaled? no sé, una pantalla para, esta es una pantalla para los coches, se le pone ahí, aquí se le pone la música, los videos y todo, está bien, tiene totalmente nueva con sus, con sus sellos, y no viene preparado, y con todos sus accesorios, ahora, les voy a pasar otra, bien, vamos bien, esta miramos la atención, ajá, mira, es un reloj, un smartwatch, igual viene sellado, viene sellado, un relojito, vamos Khaled, mas cosas, de una en una, mira, 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 un móvil, otro móvil, pero también se puede llamar el teléfono, luego lo vamos a probar igual, para ver que funciona, y va, que tiene para todos sus accesorios, y va, ah, esto es una, esta es un, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, un TV Box, para ponérselo a los televisores, y que puedan, tener acceso a las aplicaciones, totalmente nuevo, Es de Google, dice Vamos, más cosas Vamos bien, vamos avanzando Vamos, 2, 4, 6, 8, 10, 11 Yo sé qué es esto 11 ¿Qué es eso, Caleb? No, solo son los mandos Solo los mandos Los mandos del Nintendo Switch Enseñalo a la cámara Los mandos del Nintendo Switch Y llena totalmente nuevo Totalmente nuevo ¿Qué color son? Son rosas Rosas, sí Con negro Ya tenemos los mandos Solo nos falta la consola Sí ¿Qué tenemos que hacer? Me dice a los reyes Sí, sí, tenemos otra consola Bueno, aquí están los mandos Díganle las cosas, papi No las diga en secreto Díganlas en la cámara Vamos, Caleb, más cositas Ay, esto pesa ¿Te ayudan a dar esa? ¿Cuál es esta? ¿O esta? Esta Esta Ay, qué pesado está esto Como pueden ver, amigos Es una lamparita Es una lámpara Una lámpara Lámpara de suelo, dice LED Vamos a ver Esta hay que armarla, seguramente Pero ahí se ve la figura ¿Cómo es? Dice que este es la marca Du-du-cool Tienes que armar así Pan, 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 pan Sí, es una lámpara alta De sala LED Sí Es una lámpara esta De salón Se mira bonita Bueno, esto viene nuevo Y seguramente habrá que armarlo Vamos, Caleb Más cosas Ah, mira Otros cascos Pero esto dice Dice Audífonos No, aquí dice Audífonos Bluetooth para niños O sea, que son pequeños Son de niños Dice, ve Están nuevos también Vamos, Caleb ¡Ah! ¡Upa! ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Dice ¡Corta plasta! Es una lavadora pequeña Sí Mini máquina lavadora Dice Aquí trae la forma de cómo se usa Soy hola Mira Igual tiene hueva Para el hogar Y esto Una lámpara de reptil Dice Dejo para los niños Para los bebés Una lámpara También es para los niños El color rojo es para que se duerman los niños más rápido de la noche A ver, Caleb ¿Qué es eso? Un calefante, yo creo No, es un lampalante Esto es Un ventilador Pero Es un calefactor, ¿no? Sí Es calefactor, sí Es calefactor Un calefactor portátil ¿Otra vez? Otro, se llama la cámara Otro Smart Wash Uy Este se abrió Aprovechemos que se abrió Ahí está Aprovechemos, Caleb Lo mostramos de una vez Mira, qué bonito Mira qué bonito Te queda check Igual Está con todos Sus sellitos Y se mira en buen estado Luego vamos a probar Todas estas cosas A ver ¿Pesa o no pesa? No Sí Sí A ver Esto No dice lo que es En China Pero bueno Saquémoslo ¿Qué? Esto es como una herramienta Ah, esto es una herramienta de carpintería Ah, pues también No sé cómo le llaman Si no me equivoco Esto le llaman cepillo Es para darle Para darle Se lo pasa a la madera Así Para darle nivel Esto es una herramienta Y está 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 nueva Está todo nueva Como se ve Y Eso es todo ¿Verdad, Caleb? Bueno Como eso Hemos finalizado Ya Hemos sacado Todo lo de la caja Y así se ve Todo lo que Que trae la caja Vamos a probar Algunas de estas cosas Y Le seguimos poniendo imágenes Así que Recuerden suscribirse Al canal Y estar pendiente De este tipo de contenido Y darle a la campanita Sí, darle a la campanita Para que no se pierdan Nada de este contenido Que vamos a estar subiendo Todas las semanas Ya les mostramos imágenes Bueno Aquí hemos Sacado ya Uno de los artículos Estos son Unos audífonos De niño Que están Muy bonitos La verdad Vienen totalmente nuevos Con sus cables Y pues bueno Venían así Con empaque Yo se los quité Para mostrárselos En este caso Son de niña Y bueno Están muy bonitos Aquí hemos abierto También el walkie talkie Para probarlo A ver si funciona Ya lo hemos encendido Y funciona Vamos a ver Caleb dale vuelta Bueno Esas son Las frecuencias Para que Las personas Que lo saben usar Pues ahí Se van colocando Las frecuencias Y bueno Está todo En muy buen estado Bueno Hemos también Encendido ya Uno de los smartwatches Ahí pueden ver Que pide El código Para Para emparejarse Con el móvil Viene con Sus cables Aquí en su cajita Sus manuales Y pues bueno Viene con Con los sellos Los sellos Tanto aquí en el sensor Como en su pantalla Así que Está muy bien Miren Y Está muy bonito Así que Esto también Está en muy buen estado Aquí pues Estamos probando El siguiente Smartwatch Este se mira Mucho más bonito Que el anterior A mi A mi gusto Igual viene con Los sellos Tanto en su pantalla Como aquí En el sensor Eh Trae aquí El Este sticker Protector Que bueno Se lo estoy quitando Para que ustedes Vean que funciona Y pues bueno Ya lo acabo De encender Y todo está Muy bien Así que Seguimos Y aquí pues Estamos probando El cepillo De carpintería Eh Ya lo conecté A la corriente Y pueden ver Que funciona Correctamente Está Perfecto Totalmente Nuevo Y aquí De igual manera Ya he conectado El calefactor Miren Está totalmente Nuevo Muy bonito Está totalmente Nuevo Vamos a probarlo Ahí está En la función De ventilador Vamos a ver Creo que tiene Como mayor fuerza Aquí se apaga Aquí es para que rote Dice Ahí va rotando Miren Ahí va rotando Funcionando Al 100 Todo perfecto Aquí Como mayor Ahí está calentando Ya Es calefactor Pero también Tiene la opción De Solo ventilador Está Perfecto Aquí también Ya hemos conectado La lámpara Ya la tenemos Conectada A la corriente Miren el estado Tiene prácticamente Nuevo Ya le he puesto Su 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 Led Pero trae Otra Que es como de repuesto Por si se daña Entonces ahora vamos a pasar A probarla Ahí está Totalmente funcional Hemos abierto También la TV Box Bueno Les había dicho Antes que era De Google Y miren Me dice aquí Que es un Android TV Android TV Por eso es que Funciona con Google Diciéndole Hey Google Y bueno Trae todos sus Accesorios Su mando Viene totalmente Nuevo Su cable Este es un Cable USB Tipo C Y su cable HDMI HDMI Que viene Igual Totalmente Nuevo Y bueno Esto se nota Que está Totalmente Nuevo Y sin Ningún Detalle Miren Aquí trae La entrada USB Y trae También Una entrada De tarjeta Al otro Lado Vamos a ver Si trae algo Más Aquí El HDMI Trae También Un Tipo C Para la Corriente Y bueno El botón De encendido Supongo O algo Pero este Se ve muy bueno Tiene Dice 2 GB De RAM Es el modelo T1 Así que Android 13 Buenísimo Seguimos Probando Más cositas Y ahora Pasamos Con El Proyector Vamos a Quitarle Esto Para que vean El estado Ya lo tengo Conectado A la corriente Trae aquí Sus Entradas USB HDMI Trae También Para los Audífonos Y bueno Sus Sus Controles Están Por aquí En la parte De atrás Trae una Entrada Una Entrada VGA Y bueno Aquí Por este Extremo Que es La Que es La Entrada La Corriente Vale Vamos a Probar Encenderlo Y a Ver Si Funciona Vamos a Ver Que Estás Encender Está Parpadeando Ok Ahí Está Ha Encendido Ahora Les voy A mostrar Como Proyecta Vamos A Poner Aquí A Que Pega La Pared A Ver Como Como Es La Imagen De Este Proyector Y bueno Ahí Estamos Probando Como Se Ve La Imagen Lo Estoy Poniendo Así En Una Pared Pero Bueno Lo Importante Es Saber Que Funciona Y Que Todo Está Bien Miren Ahí Trae Para Conectarse Directamente Y Pues Como Que Trae Muchas Funciones Para Conectar Con Nuevo Y Bueno Está En Perfecto Estado Ahora Vamos A Probar Esta Máquina Lavadora Que Pensábamos Que Era Con Baterías Pero Es Con Corrientes Mira Aquí Está En Su Control Aquí Tiene Varios Programas 6 12 Y 5 Minutos Trae Su Tapa Así Es Por Dentro Trae Su Desagüe Y Trae Estas Que Se Colocan Adentro También Que Hacen La Para El Lavado Ahí Lo Pueden Ver Entonces Ya La Tengo Conectada Como Funciona Funcionando Perfectamente Va Haciendo Su Funcion Dependiendo El Programa Que Le Ponga En Perfecto Estado También Ahora Estamos Sacando También Los Mandos De De La Nintendo Swiss Pueden Ver Que Están Totalmente Funcionales Se Nota Que Están Totalmente Nuevos Y Que Son De Buena Calidad Así Que Y Bien Probe El Otro Buenísimo Igual poniendo diferentes programas y bueno están muy bonitas la verdad y bueno ahora vamos a pasar a probar esta pistola de masaje ya la he cargado un poco es recargable miren aquí en la parte de abajo tiene la entrada para cargar y el botoncito para encender ahora que ya la tenemos vamos a encender una mano y bueno se enciende por aquí y luego se le presiona aquí para encender ahí dice programa 1 programa 2 y bueno aquí ya tenemos con un poquito de carga la pistola vamos a probarla aquí con la modelo vamos a ver le vamos a encender y juegatelas a ver el primer nivel cómo se siente si se siente relajada miren cómo se mueve cómo se relaja a ver y aquí tiene para subirle al otro programa vamos a subir el otro programa a ver ahí ahí se sube otro programa miren tiene varios programas subir y bajar esto es una locura miren qué belleza miren buenísimo y bueno además del cargador trae aquí varios instrumentos varias boquillas que sirven para lo de los masajes miren esta supongo que es para el cuello llevo algo así esta otro tipo mire está como así como una palita esta no sé o no sé hay personas que saben más sobre esto pero miren todas estas cositas trae la que usamos hace poco trae aquí una patita miren que no sé como para rascarse la espalda buenísima 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 y bueno ahí les estoy mostrando todas las cositas que al final recibimos en la caja esta caja está muy buena la verdad vamos a ver cómo nos va esta semana y bueno les estaré contando y bueno ya por último recordarles nada más que si les gusta este tipo de contenido se suscriban a mi canal activen la campanita dejen su comentario y estén pendientes todas las semanas que vamos a estar subiendo material nuevo así que nos estaremos viendo en un próximo vídeo saludos pásenla bien adiós